¿Qué es el tema de la combustible? No tiene petróleo ni debe refinar combustible el petróleo, el Uruguay tiene que importar, el Uruguay tiene que decretar y ya está decretada por ley la libre importación porque se derogó el monopolio de acá por el tratado de asunción y porque hay libre competencia gracias a una de las leyes que se aprobaron durante el gobierno del doctor Valls. Así que es libre la importación. Es libre y hay que liberar el precio. Ustedes fijaron que en Argentina y Brasil cambia según la estación. Bueno, yo quiero eso, quiero que el consumidor pueda elegir. Entonces, creo que lo primero es decretar la libre importación de combustible, la refinería, guardarla, cuidarla porque es un bien, no gastarle 600 millones de dólares como quiere gastar este gobierno para poder refinar el petróleo venezolano. Parece una barbaridad y eso lo vamos a detener. Lo que también tenemos que decir es que los combustibles son una fuente de impuestos muy buena para el gobierno, porque es una vaca que da leche todos los días. Yo creo que tenemos que llegar con prudencia, porque es muy fácil decir vamos a suprimir impuestos, con prudencia a un mecanismo que nos lleve a eliminar los impuestos a los combustibles y a la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque son insumos de la industria del agro, del transporte. Entonces, nuestro pensamiento que va a reflejarse en la propuesta de gobierno va a ir orientada en ese sentido. Muchas gracias.